A ver, a ver, a ver, explícate eso del Ñuñac, ¿cómo que ya se andaba desviviendo? Así es, chomo. En un video que circula a través de redes sociales, se observa que el delantero de Tigres, André Pierre Guignac, estuvo muy cerca de aplicar un Antoni Lavoisier o un Luis Felipe II de Orleans. Sí, claro, típico de franceses. Mejor arranquemos más rápido que urbañanos diciéndole quiñones a cualquier... Tipo N. ...que ve en la cancha. La primera y ofrece una disculpa, el jugador de Países Bajos, Javairo, Lloreno Faustino... Bueno, no, sí, Javairo, más fácil, ¿no? Quiñones. Esto es la cruda de urbañanos, así que luces micrófonos, que comience el salseo. Estamos lejos, ¿eh? ¿Qué tan de huevos tuvieron los goles que ganó uno del Mazatlán, mamón? Hola, perro, ya te dije que no te metas con mi sección. ¡Siremos con Justin! ¡El cobro de Parcenas! ¡Gol! Eso es muy gandalla de tu parte, mi querido amigo sin estadio. Pero es más gandalla ver esta madre y no suscribirse. No sean ingratos, ni cuesta nada. Más se tardan en rellenar el champú con agua. A mí no me hacen pendeja. Hacer el servicio para Brandon. Oigan, si suscríbanse es gratis. Y pásenla a la botaria, mi Twitter e Instagram. No sean pinches. Estadio El Encanto fue el testigo de la inauguración de la jornada 6. Y como si fuera medio tiempo del Super Bowl, Mazatlán y Atlas se mandaron jugadas dignas del sudor de Usher. Viene Caicedo, Caicedo la prendes. Parcenas en el área, Parcenas desde ahí quiso. Sin embargo, las cosas cambiaron para el segundo tiempo. El suplente de quiñones en los rojinegros reventó el travesaño después de esprintear como si trajera una sandía sin pagar bajo el brazo. Viene Caicedo en el área, aguanta el tiro, se salva Mazatlán. Los entrenamientos del Atlas se hicieron canon. ¿Listos? Ya. Es increíble que jornada nueva, tarjeta roja nueva. La quinta en solo 6 jornadas. Ahora fue Anderson Santamaría. Una falta de Santamaría sobre el delantero del Mazatlán. Don David Roja directa para el San... Con uno más, los morados al estilo Dani Alves empezaron a tocar el área chica, pero sin hacerse daño. Sigue Mazatlán. Esto puede ser, alevanta, se salva. Está de peligro, aquí está Barcenas, el disparo que salva. Fue hasta 63, que luego de apedrear la portería visitante con un riflazo, Andrés Montaño venció a Camilo. Otra vez viene la oportunidad. Esto puede ser, el tiro, golazo. La respuesta de los Xolos estuvo a nada con una volea de Aldo Rocha, pero atrás Gutiérrez la despejó bien. Servicio al corazón del área, sigue el atas, el tiro, el arquero que tapa. Ya desquitando el boleto, el juego se puso sabroso de ida y vuelta, con los porteros como protagonistas. Primero Camilo y luego Richi Gutiérrez. Por el centro, Camilo. Los empujones, el rebate, se salva. Alto ahí, que tenemos el primer nominado, un tal Carlos Robles, que ni su mamá se ha de acordar de él. Pero estamos aquí nomás porque es playita la verdad, el pendejo les regaló el 2 a 0. Elgari Saldívar, atrás. Con Carlos Robles, la pierden. Tremendo tanque de oxígeno que fue el atlas para el equipo de Don Richi, que igual y no es como que la gran hazaña ganar al atlas. Duelo de hermanitos en la frontera, por el amor de Papi Caliente. Y de Caliente, lo tuvo la entrada del estadio. Y no los culpamos, Querétaro abrió el marcador con un potente testarazo de... Los gallo lácticos estaban dominando el juego, pero les faltó contundencia para clavar el segundo desde temprano. Don Burger estaba esperanzado en usar su ya confiable. En lugar de eso, Efraín Álvarez anotó un golazo desde tiro libre, para estrenarse en nuestro fútbol e inflar la papada de Vicente del postre. El empate revivió un poquito a los locales y por primera vez en el juego. Charly tuvo la suya, pero Tapia demostró estar en un buen momento al tener la pelota en dos tiempos. Luego Sandoval con la portería disponible y un Chuy Corona que todavía no le avisan que ya está retirado, decidió volarla hasta la jaula de la jirafa. El servicio, el intento de remate, todavía Facundo puede ser. Ay no, espera un momento, ¿a dónde mandaste esa pelota güey con nombre del grupo musical de pop? ¡No Mohamed, no! El tiempo transcurrió y la última jugada digna de un Xolos contra Gallos fue con un tiro al poste al 54. Tona con el tiro, balón rechazado vuelve a tener Titi Rodríguez, ¡otra vez el palo! No es mamada, Bocerianos, eso fue lo último. Tiros todos pendejos, tácticas todas imbéciles de Tortas Tuchel y nada nuevo en este equipo que está en clara decadencia. Centro de Edu, la pelota que bota Tapia, ¡muy vivo! Ahí está el servicio Tapia, ¡otra vez! Eso que señalabas que parece fácil, Line. Del otro lado un gallo es bien plantado y que sin pedos firmó el empatito, asegurando una jornada más su invicto. Pero si creen que fue lo último de Miquel Artetas, pues no. En lugar de tener esos números tan pobres en Xolos, tuvo los huevos de ponérsele al pedo a un aficionado que le gritó su salida. ¡Yocos! 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 ¡Mira nomás! A mi Van God Alonso me lo suspenden un mes por darle en su papada, pero a ese guay sí puede mentarle la madre a la afición. No da pendejo mi saturcuino carnoso, que crea una polémica diferente en cada jornada para distraernos de sus resultados pedorros. Tremenda mastercuino class. Y dejando a un lado a Carlos Ancerdotti, absolutamente nadie vio venir el que sería uno de los mejores juegos de la jornada, con los rayos recibiendo a Toluca. A los 5 minutos puso el primero en una exquisita jugada que armaron con 4 toques, desde Volpi hasta el Guameru que centró a Meneses, quien solo la empujó. ¡Levanta la vista! ¡Mete centro! ¡Remate! ¡Gol del Toluca! El chorizo power se puso más acosador que la mascota de Leones Negros. ¡Melenudos! ¡Mira nomás! ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¡Vámonos! ¡Ah caray! ¿Qué está pasando? ¡Chema Garrido! Meneses mostrando el gran nivel que tiene actualmente, se quedó a nada de ser su doblete. ¡Viene Marcel Ruiz! ¡Filtra la pelota! ¡Takeshi! ¡Takeshi! ¡Usa la manda! Justo en la siguiente jugada de manera completamente sorpresiva, porque Toluca estaba dominando, Tiber Canbindo se pendejeó la defensa visitante, y en una salida precipitada de Volpi, el ex de la máquina, se la bombeó sabroso. Sí, sí, sí. Allá Canbindo. ¡Vean cómo se fue Canbindo! El empate puso en modo hardcore a los rayos, y la voltereta tuvo su primer aviso por la misma banda que llegó el empate. ¡Vean cómo conduce! ¡Cómo levanta la vista! ¡Piltra la pelota! ¡Allí está! ¡La mandó! Canbindo tuvo su disparo minutos después, que venció al arquero brasileño. Lastimosamente, para la causa de los señores con bigote, fue anulado por... ¡Offside! ¡Entrada a Monreal! ¡Monreal Canbindo! ¡Gol! ¡Vamos a ver! ¡Van a alunar, eh! ¡Por alguno! Ahora que Nekax estaba ultrajando de manera obscena a los defensas de Toluca, Brian Garnica aprovechó un centro de jurado, y luego de un recorte puso el 2-1. ¡Está todavía Garnica! ¡Gol! Para el segundo tiempo Nekaxa no aflojó, y con Canbindo que no solo está jugando con la tula de fuera, sino que también fuera de lugar. ¡Vean qué buen recorte! ¡Mente centro! ¡Remate! ¡Gol de Toluca! El calucha del juego estuvo por llegar a los 73 minutos, con un error de Belmonte al entregarle la pelota para Adela. Pero Volpi salgó el arco. Para Thiago Volpi. El toto Belmonte se equivocó. ¡Paradela la tiene! No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el pollo Saldívar dejó escuela de amaños en la portería. Pinche portero genérico, hasta la cara puso de Gianni Pedo. Escapa Morales, escapa Morales, mete centro. ¡El Garcelo! ¡Remata un sign! ¡La metió un sign! ¡Ya la había detenido! ¡Y luego! De forma nada merecida, Toluca lo estaba ganando. Y no sabemos si Usain lo hizo a propósito o es bastante malito, porque no conforme, ya andaba entregando el cuarto gol para Alexis Vega. ¡Viene el Pantera! ¡El toquecito! ¡El remate! ¡Pegó en el poste! Tras llevar un gol y un doblete anulado, Canbindo no se quedó con las ganas, y con un remate que pasó entre las piernas de Volpi puso el empate. Con Cacaf, luego visitará el Monterrey. ¡Aquí está el remate de Canbindo! ¡Gol del Necaxa! Increíble el momento de Necaxa con un Canbindo que seguramente la máquina debe extrañar luego de la lesión del Toro Fernández. Ni madres, perro. Aunque nos quedamos sin el Toro, al Canbindios lo recordamos con cariño o odio. En mi parte tienes esto. Pero ¿sabes qué, perro? Porque el público lo está pidiendo. ¡Te voy a dar un 10, imbécil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! El rebaño anda más prendido y enrachado que Memochoa recibiendo goles y viendo de TES pasar. Y no me sorprende, el pendejo deja que le metan 3 goles a un equipo que tiene un güey que se llama Luperto. Como les decía, el rebaño que ahora anda encendido tenía la encomienda de recibir a unos inocentes e indefensos ponis homosexuales de las montañas. Obvio, comenzarían en modo sexo. Y si bien el juego comenzó intenso, las oportunidades rojiblancas no estaban cerca del gol. Le puede pegar el nene de Betranco a la pierna derecha. Sigue el balón, cambia de ritmo. Sigue el balón, sigue el balón. Media hora pasó de un juego poco certero y fue desde un tiro de esquina que cagadamente, el pollo briseño fue quien pudo romper el cero con una palomita. Con el camisa... ¡Viene el centro remoto! Mateo Chávez buscó una ofensiva y agarró la pelota como si fuera la cara del tío a Sepúlveda, pero sus pelotas fueron rebotadas. Troca el desviado para que le pegue Chávez. Otra vez le queda Chávez. Se ha levantado, Swin y abanica, rebota. No cabe duda por qué Bravos es el último de la general. Tuvo su oportunidad de empatar en un 3 contra 2. Bueno, la tiene Bravos de Juárez. Acá que se bajen del tren, cuidado. Oportunidad para los... ¡Bravo! Para la segunda mitad, el pocho Guzmán pecó de soberbia en una jugada donde pudo caer el segundo. En lugar de dársela al piojo, jaló el gatillo. ¡Dás el albarado! ¡Vás el albarado! ¡Sigue en esta zona! ¡Ojo con el disparo! Pero esta no sería la única jugada. El rebaño insistió a tal grado que parecía que los que iban perdiendo eran ellos. Para que venga el centro, aquí viene el imparto curado. ¡La tiene que hay cago, el cago, el cago! ¡El recorte curado! Para suerte de Cowell, un par de minutos después, su disparo provocó el rebote que le quedó al pocho. Quien con este ya suma 3 en el torneo. ¡Le toque citrado! ¡Qué chavo de adentro! ¡La regla de Cowell! ¡Curado! 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 ¡Qué carisma de mi gringo de oro! ¡Ya es el vaquero del rebaño! ¡Mira ese festejo todo goz! ¡Cuchivas! ¡Al pene! Diez minutos después, nos tocó presenciar. Otro momento turquito Mohamed. Leonardo Sepúlveda, a 6 minutos de su debut, le propinó tremenda pata de irlandés a las Sheamus. A lo que yo dile, sobre todo en este último año y medio, encontraron mucha mayor estabilidad. Parece que los rojiblancos le querían poner un ligero grado de dificultad, así que con uno menos, decidió aplicar un cascanueces a un jugador random de Juárez. Producciones Halmonimon presentan, los hombres son golpeados por el fútbol. Segundo palo, ya el Padilla no se da cuenta que le vienen llegando por la espalda, y esto me parece que lo pueden sancionar. Ángel Saldívar se enfrentó al equipo que lo vio nacer, pero a diferencia del chino Huerta, no celebró nada. ¡Saldívar viene con el impacto! Chivas lleva 3 partidos al hilo con victoria, y 4 sin perder. Sin duda el rebaño anda con Tokio. Mientras que del otro lado, Juárez sigue en su lucha por ser el menos pendejo del torneo. Spoiler, no lo han conseguido. Pobre jurado, ¿a dónde fue a parar? ¿A quién le importa el aborto de Paco Memo? Ya déjate de chingaderas y ponme mi rolita pero en fa. Los panzas verdes recibieron a un ave todavía herido por el papelón en Nicaragua, con una alineación diferente empezando por la titularidad de Guardado. Y Guardado quedó el pendejo de Cota. ¡Qué lástima! Ya se estaba volviendo cliente de Calucha. Aparecer atrás, el servicio largo, Poncho Blanco. Bien, sale correctamente. Ese despeje terminó en un contragolpe para el diente López, que atrás Malagón supo bloquear. La cabeza le aplaude el público. Y esto... Acá viene el diente. ¡El disparo! Si en dos minutos ya teníamos un ida y vuelta, no podemos imaginarlo lo que se venía. Aquí viene Osby con ese servicio peligroso. ¡El balón! ¡Fuera! ¡Tiro de esquina! ¡Cerraba ya! Cinco minutos después, el ave se vio evidenciado. Aquel buche inflado de los amepanas por su vasto plantel, cada vez está más flácido que Salcido en una fiesta sin Transformers. Pues la falta de Henry Martin cada vez es más notoria. Bueno, por cierto. Tres minutos después, se presentó otro momento de cine. Una jugada para producciones Juan Topo, con Poncho Blanco haciéndole honor a su apodo, ponchándole la herencia a Adonis Frías. Acá tratando de hacerla de lujo, la llena a hacer... ¡El disparo! ¡Poncho Blanco! ¡Y luego el rebote! Al igual que con el juego del rebaño, muy intenso, pero tampoco estábamos siendo testigos de grandes jugadas. ¡De verdad! ¡Allá aparece Cervantes! ¡El disparo! Cervantes iba por el costado para que le toquen... Rayan Rodríguez hizo lo que quiso por las bandas esmeraldas. Tanto que con la pura velocidad, me lesionó el anciano. Pobre Don Betis. Me lo hizo caca con un sprint. ¡Por el centro va Quiñones! ¡Por el centro va Quiñones! ¡Quiñones la quiere hacer! Andrés Guardado acabó desgarrándose, aunque el pronóstico es de 10 días, si es un desgarro nivel 1. Pero si es de segundo o tercer grado, el tiempo podría aumentar hasta 3 meses. Aunque esto es improbable, pues se le vio caminando afuera del estadio. Para el segundo tiempo, las cosas se pusieron más interesantes. Al 51 fue Viñas, y al 54 Ángel Mena. Hasta donde está Cervantes, que viene con este centro. ¡El león puede pegarle! Del otro lado, los visitantes no se quedaron atrás, pues al 58, en tiro libre, Diego Valdés provocó un silencio pausado en el estadio. Aquí viene Diego, aquí viene Diego. ¡Por abajo! Pasada la hora de juego, se vino el debut del neerlandés, Jabayro Dilrosun, que como les dije al comienzo del video, no llevaba ni 15 segundos en el campo, y a Orbañanos ya le había dicho Quiñones. A Yureno Faustino, bueno, no sé, Jabayro, más fácil, ¿no? Ya para Orbañanos, todos los... Malditos tipos N. ...son Quiñones, todos los pelones son Chaka, y todas las niñas del protocolo son... ¡Oh, oh, oh, Chemo, calma, calma, calma! El nuevo prepara el disparo, ¡qué buen disparo! ¡Y qué buena tajada de poncho! El sustituto de guardado, Sebastián Santos, se mandó una hermosa volea que Malagón, sacó y terminó festejando con... ¿Viñas? El remate que pueda venir por parte... ¡Ah, que... Y ahora, bueno... ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Pese no haber goles, el encuentro estaba bastante movido, sacando León otro en la línea, pero ahora por parte de la saga. Un ferrocarril llamado Barreiro, ¡el América! Un par de minutos después, fue Jonathan Dos Santos, quien sacó la pelota. ¡Ah, Bavillas! ¡Y mira qué buen balón! ¡El disparo! ¡Balagón! ¡Ahora es Balagón! Las fallas de Quiñones y aciertos de Poncho Blanco, no cayeron nada bien en el americanismo, que no veía el gol llegar. ¡Atención viene el América! ¡Atención viene el América! Tremenda ida y vuelta que fueron estos últimos dos minutos, siendo ahora el turno de León, pasando la pelota a centímetros del arco azul crema. ¡Ahora hacia atrás! ¡Alguien le tiene que pegar a gol allá! ¡Y viene el disparo! ¡Cerca! La polémica de la noche llegó al 93, cuando Steven Barreiro cometió una mano dentro del área rojinegra, haciéndola a la señal. ¡Y otro remate! ¡Ah! Tras revisarla en el bar, el silbante otorgó penal que el cabestrujas cobró para llevarse los tres puntos en el último minuto. ¡Cabecita! ¡Aquí viene cabecita! ¡Aquí viene cabecita! ¡El disparo! ¡Gol! Polémica. Polémica es la llegada de Javier Alarcón y el momento verdaderamente incómodo de fútbol picante con el Pietrasanta. Ahí te va este. ¿Con quién de tus compañeros de Televisa no volverías a trabajar? Con Javier Alarcón. ¡Bájale! ¡Tómala! ¡Tú fuerte! ¿Qué te hizo algo? Mi querido amigo Pietrasanta, ¿cómo estás? Mi querido José Ramón, muy bien, muchas gracias. Javier, pues son más de tres décadas de conocernos, de haber sido compañeros en Televisa, en la otra empresa. Pobre cabrón, pero bueno, a lo que sigue, púchamele play a esa madre, pa' cerrar con estilo, porque ganó papá. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó papá? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Odio... ¡Puta azul! ¡Los amigos del polvo! Partido del Morbo. El regreso del Cata al lugar que fue su casa por mucho, mucho tiempo. Así que apenas y lo nombraron en el azul, todo el mundo en corto. ¡Sí! La máquina ya aceitada desde los primeros minutos, comenzó a poner en contra a la lona la visita. Al arriba nuevamente, robo, rotón y derecha. La perdida viene Charly. Pasados los 20, cayó una pésima noticia para la Nación Azul, pues en un pique se notó como el Toro Fernández se lesionó. ¡Que lo vayan a atender ahí al Toro! ¡Se duele bastante! Ya te habías tardado, cabrón. Estaba esperando en qué momento afloraba tu huilés. Mi máquina no sufrirá la ausencia de ese cabrón, que pintaba para el nuevo dinero de la fiera. Lo único que queda es cortarte la pata. No necesito que un oso bobo ayude, solo necesito esa cosa. ¡Claro! ¡Ten! Pero echemos un lesión más grave de lo que se pensaba. Estará fuera de 8 a 10 meses al haber sufrido una ruptura de ligamento, por lo que se pierde todo el año, que en la máquina ya se pusieron a buscar un sustituto. Y el mayor humo de todos es Carlos Vela. Cruz Azul quiere a Carlos Vela. ¿Quién no quisiera al Bombardero en su sano juicio? Muchos clubes ya habían tocado la puerta con Carlos Vela hace unos meses y la respuesta del Bombardero fue no. Él no quiere venir a jugar a México, Álvaro. Lo sé por diversas fuentes. Y hoy es mucho más factible que renueve su contrato con el AFC a que venga a jugar con Cruz Azul. No estés chingando, perro. Esas mentiras que te las crean los fans del Veracruz, que piensan que algún día van a regresar a primera. Chinga tu madre. De verdad. Ya. Ya. Aburre verte. Aburre tus mentiras. Aburres todo. Artas. Ya vete. Bueno, pese a la lesión del Toro, los azules no desistieron, consiguiendo Antuna penal a los 34 y Rotondi cerrando el círculo con su gol. Toro. Y de lo que se da. Rotundi. Gol. El segundo tiempo, la máquina lo arrancó violento. Rodrigo Huescas se puso en mano a mano con Diego Urtiaga, reventando la base del puste. Ya para Lolo, para Benifirte. Toda la máquina estaba encima reventando a Willardita la red por fuera, ya con un partido con tintes de goleada. Abre para Dita. Dita, tiempo, espacio. Dita, le pega. El balón que se va hacia... Ay, ¿qué pasó, Balón Boy? Oh, mira, está tirado. ¿Qué tal si nos ponemos por sus nalguitas? Y lo vio... El dominio era total de la máquina, doblando el marcador con una gran jugada de Antuna, con Rodrigo Huesca siendo el Moai quien la mandó a guardar. Antuna por fuera, puede ser, servicio atrás, Antuna... ¡Cule! No lo puedo creer. Otro de mis favoritos se va. Primero el Dineno y ahora el tonto Fernández. Y para acabar la Alcalucha, no es para un güey del Cruz Azul. Levi, sigue Levi, avanza Levi, sigue Levi. Y rebote la pelota, queda viva. ¡Remate goles! Cruz Azul echó a mano de un canterano llamado Amaury Morales. Por poco se estrenaba con dos jugadas, una de ellas un golazo. ¿Qué viene otro? Allá va Amaury. ¡A Amaury! Y puede ser Amaury Morales. ¡A Amaury! Ya ves, perro, te estoy 18. Se nos fue al cielo el toro. Pero no hay pedo, ¿qué hay con queso las gordas? Y así que, arráncatela que ando bien trabao con mi maquinola. ¡Arriba la máquina, perro! Ustedes son pareja. Y primos. Duelo en la cima por el liderato. Y Rayados fue el primero en poner las cosas calientes con un gol tempranero a los dos minutos por parte de Germán Menterame, pero fue anulado por... Offside. Está a la derecha donde aparece Aguirre, saca el centro, le mande gol. ¡La anulada! Pocos minutos tardó Rayados en volver a poner en peligro el arco Tuzo, concretándolo ahora sí de manera incidental con un golazo de Jesús Gallardo. Aguirre ya dentro del área, Erick saca el centro, le quedó trazada a Verterame, llega Gallardo. ¡Gol! Los regios le vieron la cara de prima lejana a los Paste Boys, toqueteándolos dentro del área chica para meterles el 2 por 0. Con Canales de primera, Converterame, qué pared, qué jugada, qué golazo cortizo. ¡Gol! A los 27, los locales pedían penal por una mano de Alonso Aceves, pero se les fue negada por no haber mano en posición antinatural. Canales, el centro, el servicio, el remate, pide mano, pide... Sin infracción de jugador número 3 de Club Pachuca. Para la segunda parte, ya apestaba una tremenda pasta putiza con la caída del tercer gol en pies de Verterame, que aprovechó un descuido de la saga para jalar el gatillo. El cuarto estuvo en pies del mismo Verterame, pero actuó como defensa y sacó la pelota. Los tuzos ya con cal encima pudieron sacar el poco orgullo que les quedaba con Osama y Drizzi en un gol de otro partido, dándose un autopase y fulminando desde bastante lejos Andrada. Se enfrenta a la marca del toro y Drizzi se quita a gobea y Drizzi le pega golazo. Neta que a veces no sabemos de dónde, pero Pachuca suele sacarse unos extranjeros random que vienen y rinden rápidamente. Ahí está Salomón Rondón y el marroquí Drizzi y ahora se estrenó el colombiano Nelson de Osa con una tremenda carrera para ser más digno el marcador. Y a toda velocidad viene tu usos, puede ser interesante dentro del área. ¡El disparo! ¡Gol! Rayados triunfa pese a que Pachuca reaccionó en los últimos minutos tomando el liderato y trayendo consigo al decir sí señores ganó el Monterrey. Debemos defender nuestra divisa y el alma que hay en nuestra institución hacer de nuestros hijos deportistas. Mi torrón es mi torrón y por eso yo lo quiero. No chingues qué manera de aplicar la ley del ex con una pendejada para empezar el partido. Un argentino genérico llamado Santi trata de despejarla y le regala gol al Brunetta mientras el albertano se la come entera. Va a estar difícil la votación. Adelante les cuento más detalles ¡Ojo con esto! Santos respondió en tiro libre que rozó el travesaño de Nahuel. Esperan hasta 5 adentro de Lara La defensa lagunera dio pena al no poder alcanzar en velocidad a Brunetta que aprovechó el pase filtrado de Diego Lainez rematando contra Acevedo que ya estaba completamente entregado. Parecía que habría triple ley del ex pero en su tercer disparo de cara al arco lagunero Brunetta la abuló. Torreón entregó el chicloso al darles un penal por falta de Alan Cervantes sobre Diego Lainez. Acevedo nomás no da una y aunque tocó la pelota él mismo la mandó a la portería por la potencia del disparo. Dos minutos después Juan Pablo Vigón abanicó feo la pelota que en una de esas por poco se comía al albertano. En un juego de tigres no podía faltar la payasada de Nahuel ahora atrapando una pelota con las manos en la espalda. Santos no la pudo ni oler en este juego fallando dos claras en una cosa de segundos ni siquiera para poner más digno el marcador. La victoria felina pudo ser algo bastante oscuro al día siguiente pues Guignac estuvo a punto de sufrir un accidente de esos que te salen en mil maneras de morir porque se encontraba subiendo unas escaleras eléctricas y un seguidor se le acercó por debajo para alcanzarle su playera y un plumón sin embargo en lo que André intentaba tomar los objetos se iba cerrando el espacio entre la escalera y el piso de abajo en lo que pudo ser y no es broma una contusión cerebral en el mejor de los casos ya que de no haberle avisado su compañero pues pero hablando de cortar cabezas el que si marchó fue su buen tío Lucas ya que Santos Laguna informó de manera oficial la salida de su estratega Pablo Repeto ante la falta de resultados obtenidos su presencia era insostenible así que si te tocaba carnal hay que despedirlo como se merece tranque amigos guerreros Santos ya encontró a su nuevo entrenador Ignacio Ambriz quien ya fue presentado de manera oficial por los laguneros vocerianos regresa el señor de la tienda nuestro cabecita de Minecraft por culpa del Super Bowl en el sábado nos clavaron seis juegos dejando para el domingo únicamente este encuentro a mediodía como les cagan los mismos jugadores de Pumas los poblanos fueron los primeros en buscar la portería con un Julio González que salió a tiempo para cortar bien la primera de peligro y en la otra fue un zaguero el que salvó a los locales la primera de Pumas iba a ser un autogol de Gastón Silva pasando dramáticamente la pelota cerca del arco Memo estaba buscando aplicar la ley del ex pero el cojo feliz se lo impidió el peruano el peruano de Pumas estaba yendo solo de cara al arco poblano pero se tropezó solo la clara prueba de que jugar a esa hora en CEU atenta contra los jugadores y el espectáculo fue que esas fueron las únicas jugadas interesantes del primer tiempo y los poblanos no más no veían claro al volver del descanso Memo Martínez hizo su gol pero la ley del ex se echó a perder por fuera de lugar a la hora de juego ahora si Julio se aventó un momento dejando botar la pelota teniendo la suerte de que atrás un zaguero la despejó parecía que el cierre de la jornada sería un perrazo de lo de relleno pero en tan solo 15 minutos cayó toda la acción con un Pumas jugando a ser Don Beto y el Puebla una Pumamiga Ali Ávila demostró gran nivel al marcar doblete en sus primeras dos pelotas con los Pumas haciendo mucho más de lo que hizo Funes Mori en menos minutos los reclamos al segundo gol al pensar que estaban fuera de juego fueron tan airados que por parte de Brian Angulo el árbitro lo terminó echando ya con una menos Pumas terminó de papear a la franja con otro contragolpe a toda velocidad metiendo a Leo Suárez un centro hacia Memo Martínez quien recepcionó y ahora sí sobre los minutos finales marcó la ley del ex y el tercero de la tarde tremenda poblano putiza que levanta la cabeza este manda buenos servicios siempre ya con estos resultados Monterrey sigue teniendo el primer lugar y los tres de arriba más necaxa son los últimos invictos que quedan y traga en esta jornada 6 ganaron los mal llamados cuatro grandes del fútbol mexicano cagadamente esto no ocurría desde la jornada 12 del 2021 en aquella ocasión América venció a Mazatlán Pumas le ganó a San Luis Chivas a Monterrey y por último Cruz Azul a Lablas tremendos sobrevalorados y aprovecho mi momento para presentar los goles nominados otra vez viene la oportunidad esta puede ser el tiro golazo Efraín con el tiro gol ojo con Berterame que le pega gobel se enfrenta a la marca del toro Idrisi se quita gobea Idrisi le pega golazo ahí están los caluchas chínguenle Elgari Saldívar atrás con Carlos Robles la pierden aquí puede ser solo 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 gol escapa Morales escapa Morales mete centro el Gazzalo remata un sign la metió un sign ya la había detenido y luego Levy sigue Levy avanza Levy sigue Levy y rebote la pelota queda viva remate goles adelante les cuento más detalles ojo con esto queremos agradecer a todos los voces guapos con aguacate gracias por apoyar al canal con su suscripción solo a mera polla con cebolla y el ganador de esta jornada es el buen halcón milenario que le envía un saludo ahí les va al Brandon al Delta esparrita a Alex al Sid Lucio Héctor Jaime y a sus dos tusopanas Vivar y Derek que los quiere un chingo que gay y que quiere hacer convivencia que él pone la cheve y también aprovechar para felicitar por su cumpleaños al buen Kike le mandamos un abrazo y ahora con usted de los mejores momazos de la secta voz sirena 5.0 la orden del fénix así marcha la tabla de momeros hasta el momento si quieres participar únete al grupo oficial se los dejamos en la descripción dime lo que opinas déjalo acá abajito me importa muchísimo tu opinión regálame una manita arriba y ya se lo saben compartan compartan muchachos compartan 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 y si no estás suscrito recuerda suscríbete créeme no te vas a arrepentir